El 1 de abril se realizó un operativo en la discoteca La Cabaña con presencia de diversas autoridades. Rafael Pascolópez, gobernador de Chancay, señaló que él inició la gestión para constatar los actos de vandalismo que se dan en las principales calles de nuestra ciudad. La conclusión que se puede sacar es que efectivamente se encontraron 11 menores en el interior del local La Cabaña. También como una docena de indocumentados, los mismos que fueron conducidos a la comisaría de Chancay, unos para su plena identificación y entrega a sus padres de familia. ¿Usted propuso este operativo? ¿Fue quizás el gestor para iniciar este operativo a la discoteca La Cabaña? Bueno, sí. Inicialmente yo hice un informe de todo el vandalismo que se había creado en la antepenúltima fecha a la intervención en La Cabaña y que prácticamente solicité una intervención pública con la garantía de la fiscalía a fin de que se constate todos los actos de vandalismo que realizan los concurrentes a La Cabaña toda vez que salgan a las 3 de la mañana de ahí del local. Y como coro horario de todo esto, llegamos a intervenir y se levantó un acta, cuya acta también ya es remitido al Consejo Digital de Chancay a fin de que este tema sea debatido en una sesión de consejo, a fin de determinarse las responsabilidades que debe de afrontar la empresa La Cabaña. ¿Qué es lo que sugiere usted, gobernador? En cuanto a la responsabilidad que debe tener esta empresa, esta discoteca. Yo mal haría en adelantarme en ese aspecto porque el Consejo Municipal, en la misma forma que ha estatuido mediante su ordenanza, también debe haber establecido las penalidades del caso. Entonces ellos tienen la potestad de imponerle la sanción o simplemente también tienen la potestad de perdonarlo. Pero frente a estos hechos tan reales, tan evidentes, que lesionan nuestro ordenamiento jurídico, entonces me parece que no lo van a perdonar. Entonces ellos tienen la potestad de sancionarlo. Gobernador, referente al tema de esta nueva ordenanza municipal, hay muchas personas que se quejan de que no debería ser que las personas que van a la discoteca salgan a las 3 de la mañana porque se dice de que se reúnen todos y es peor y la policía no se abastece con personal para poder cubrir todo esto. ¿Qué puede decirle usted al respecto? En ese aspecto, bueno, la costumbre ya ha establecido una ley. Entonces, y muchas veces ir contra una costumbre ya hecha ley muchas veces es molestoso. Pero aquí, en salvaguarda de la integridad física y moral del pueblo, la ley se tiene que cumplir. Salvo que el consejo municipal diga, bueno, contemple la petición de los interesados y dé por anulado la ordenanza que dispone ese horario. ¿Usted estaría de acuerdo con esta ordenanza? Por supuesto, toda vez que va en mejora o en salvaguarda de la población, yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo que toda ordenanza, toda ley se debe de cumplir.